... ...hoy ha tenido lugar la presentación de la tercera feria regional de vino, queso y miel de Canarias... ...que se celebrará en la Vega de San Mateo en la isla de Gran Canaria el próximo 17 y 18 de noviembre... ...en esta ocasión el producto invitado será la almendra... ...la apertura está prevista para las 9 y media del sábado 17 de noviembre... ...a la que seguirá un taller de cata y degustaciones de quesos de Gran Canaria a las 10 y media... ...a las 12 tendrá lugar la inauguración oficial... ...a la 1 menos cuarto habrá un show cooking a base de la elaboración de platos fríos de vino, queso, miel y almendras... ...a las 5 un encuentro regional del sector almendrero... ...ya el domingo 18 después de la apertura a las 9 y media... ...a las 11 contaremos con un taller de miel y jalea real a cargo de Luis Pérez Ojeda... ...a las 2 y media tendrá lugar levantamiento de arado y pulseo de piedras... ...y la feria concluirá a las 4 de la tarde. La mesa de presentación de la tercera feria regional de vino, queso y miel de Canarias... ...que organiza la mancomunidad de medianía de la isla de Gran Canaria... ...que tengo el inmenso placer de presidir en este año... ...le toca a la presidencia de Santa Brígida... ...están en la mesa conmigo los alcaldes... ...y nosotros además de los alcaldes, la representante de la caja... ...lo cual como siempre le damos las gracias... ...ya no sólo por colaborar por supuesto como hacen con esta feria... ...sino también por cedernos su casa para presentarla... ...y los consejeros del Cabildo Insular de Gran Canaria... ...en este caso don José Miguel Álamo como consejero de Agricultura... ...y Ganadería fundamentalmente... ...y el vicepresidente primero y consejero de Industria y Comercio... ...don Juan Domínguez al cual yo le doy en este momento... ...en primer lugar la palabra para que se dirija a ustedes... ...como principal patrocinador de la feria... ...tanto el Cabildo Gran Canaria como la obra social de la caja... ...son digamos los responsables de que los alcaldes... ...los cuatro municipios de las medianías podamos afortunadamente... ...anunciarles hoy aquí el que se celebra una tercera feria regional... ...las dos anteriores han tenido un éxito tremendo... ...y estamos convencidos que esta tercera también lo va a tener... ...con los productos típicos de Canarias en general... ...y también con un producto invitado como se hizo el año pasado... ...pues en este caso la almendra ¿no? ...yo le dejo con don Juan Domínguez para después que los alcaldes... ...también comenten lo que consideren y Magali. Presidente de la Moncomunidad y compañero de la corporación... ...don Luca Pravo de Laguna, consejero de Agricultura... ...alcalde de San Mateo y bueno, no, y de Tejeda... ...y por supuesto Magali Miranda en representación de la obra social... ...de la caja y a todos ustedes pues buenos días y gracias por asistir... ...a esta rueda de prensa. El Cabildo de Gran Canaria yo creo que en esta feria, en esta tercera edición... ...de la feria del vino, el queso y la miel es algo más que un patrocinador... ...es un socio comprometido, un acompañante comprometido en la labor... ...que desde los ayuntamientos de Gran Canaria y en especial en este caso... ...los ayuntamientos de medianía de nuestra isla están haciendo... ...la ardua tarea que están haciendo en potenciar y poner en valor... ...pues nuestros productos, especialmente aquellos que tienen un mayor recorrido... ...de calidad, de posibilidad de comercialización y en este sentido... ...desde luego el vino, el queso y la miel pues tienen un papel fundamental ¿no? ...no hace demasiadas semanas que en Santa Brígida se dio inauguración... ...al museo, a la Casa del Vino, una propuesta en la que el Cabildo... ...a través de la Consejería de Agricultura y el propio ayuntamiento... ...están implicados para hacer de este producto, elevar las capacidades... ...de comercialización de estos productos, teniendo en cuenta también... ...el valor añadido que suponen para nuestro destino, nuestros pueblos... ...en nuestra isla en general como destino turístico cada vez... ...más, con más demanda de todas las, los millones de personas... ...que nos visitan a lo largo del año de encontrar pues nuestra etnografía... ...nuestras señas de identidad y aquellas que se expresan a través... ...de nuestros productos de manera principal ¿no? El Cabildo de Gran Canaria también y en cooperación con la Consejería de Agricultura... ...está como digo implicado en esta estrategia fundamental. Hace, también el mes pasado tuvimos con gran éxito en las instalaciones de Infecar... ...la Feria Gran Canaria Me Gusta, que es un remedio en definitiva de toda esta labor... ...de los municipios de Gran Canaria y de Gran Canaria en su conjunto de proyección... ...de nuestra producción agrícola pero también elaborada y semielaborada... ...y yo creo que la aportación siempre limitada que desde el Cabildo... ...de la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía se hace a las distintas mancomunidades... ...de nuestra isla, en este caso Medianía, para que anualmente se produzca esta feria... ...pues desde luego es un apoyo necesarísimo que vamos a seguir manteniendo... ...en toda la medida lo posible. Yo, para terminar y dejar la palabra a los alcaldes que me sucederán en ella... ...simplemente lanzar la propuesta en ese marco de Gran Canaria Me Gusta... ...que además de la mano de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria... ...pretende ser no solo una feria de muestra y comercial de nuestros productos... ...sino también el lugar de encuentro de los productores y los canales de comercialización... ...simplemente hacer la propuesta que dejo en el aire para decisión, como no podría ser de otra manera... ...de los responsables de la propia mancomunidad, de que el año que viene, si ya bien lo tienen... ...y lo consideran oportuno, el marco del Gran Canaria Me Gusta esté dedicado específicamente... ...a los municipios de la mancomunidad de Medianía y que las medianías Me Gusta pueda tener... ...si fuera el caso, un protagonismo especial como este año lo tuvo otra mancomunidad... ...en el Gran Canaria Me Gusta. Es una propuesta que dejo en el aire y que si hay lugar... ...pues encantado de que Infecar sirva de escaparate para toda Gran Canaria... ...de los productos y las actividades de los empresarios de los tres municipios de Medianía. Muchas gracias, Presidente. Vamos al Centro de Iniciativas de la Caja de Canarias, donde nuevamente es un placer... ...acoger este acto de presentación que además muestra la colaboración... ...que desde hace varios años viene prestando la Caja de Canarias a través de su obra social... ...a la mancomunidad de Medianía. Desde la primera edición, la Caja colabora con... ...hace posible esta feria a través de una aportación económica y a pesar de las vicisitudes... ...en las que nos encontramos, pues este es un proyecto que se ha querido mantener este año... ...y de ahí que haya entrado directamente como proyecto en el que se persigue el desarrollo... ...socio económico de la región. Es una feria que viene a poner en valor pues la producción... ...local, acogiendo una muestra de los productos relacionados con el vino, queso y la miel. Además, este año incorporan la almendra y supone también una cita para la población... ...que durante esos dos días de celebración pues acuden a San Mateo de forma importante. Nada más animarles también a que suban a San Mateo donde se podrá degustar... ...y se podrá participar en varias actividades. Muchas gracias. Pues nada, muy buenos días consejeros, alcalde, Magale, gerente de la mancomunidad... ...medios de comunicación. Para nosotros es un honor que esta tercera edición... ...de la feria de vinos, quesos y miel de Canarias se haga en San Mateo. Estamos en el marco de una mancomunidad de municipios. Tenemos claro que tiene que rotar, para esa es la finalidad, que todos los municipios... ...puedan disfrutar de esta feria de vinos, quesos y miel y el producto invitado a la almendra. Un año más nos ha tocado ser los anfitriones y hay que decir que esto es una apuesta decidida... ...que hace la mancomunidad de municipios de medianía por el sector primario. El sector primario con ese marchamos de calidad, con esos productos que tenemos... ...que son transformados por el sector secundario. Yo decirles que vamos a contar con los mejores vinos, quesos y mieles de toda España... ...sin lugar a dudas. Ese reconocimiento que quizás no semos los propios canarios de nuestros productos... ...si se hace en el exterior. Contamos con los mejores quesos del mundo, sin lugar a dudas. Galardonados en todos los certámenes y ferias que se hacen a nivel internacional. Y es una oportunidad que tenemos todos los ciudadanos de adquirir y de visitar... ...el municipio de la Vega de San Mateo y adquirir esos productos tan buenos... ...con ese marchamos de calidad que tenemos en las islas. Decirles, ya para finalizar, que contamos también con nuevas áreas de aparcamiento... ...en fincas colindantes al propio mercado municipal, que estarán señalizadas... ...y que facilitará más aún que las personas que asistan, los usuarios de esta feria... ...pues lo puedan hacer con comodidad. A ustedes muchísimas gracias e invitarlos a que participen y que vayan... ...y degusten este elenco de productos de primerísima calidad. Muchas gracias. Valsequillo, como todos los municipios de Medianía, pues seguimos apostando... ...por una feria regional, una feria donde el queso, la miel y el vino... ...pues también es muy nuestro, ¿no? Es muy de las medianías de Gran Canaria. Creo que este año ya significa la consolidación de una feria regional... ...que va a permitir que muchos productores de toda Canaria puedan exponer... ...y vender toda esa producción que con tanto esfuerzo realizan. Y sin duda, pues la apuesta es que siga caminando esta feria... ...y que se siga trasladando a los distintos municipios. Como decía antes, Luca, para el año que viene la intención es que se traslade a Santa Brígida... ...después a Valsequillo y termine haciendo el recorrido en Tejeda. Yo resaltaría también dentro de esta feria, este año es ese encuentro regional... ...del sector almendrero, ¿no? Creo que la almendra debe ser una producción que coja un impulso en Gran Canaria... ...que coja un impulso a nivel regional y muestra de ella también el papel que... ...desde los dos ayuntamientos que celebramos la fiesta, queremos ir empezando a trabajar... ...que es el de convertir esa fiesta también en una fiesta de interés turístico... ...a nivel regional, ¿no? Es un expediente que ya de aquí le lanzo también la propuesta a los distintos consejeros... ...que están aquí presentes, pues para que sea bien acogida también por el Cabildo... ...y nos ayude y colabore en ese afán porque la fiesta del Mediterráneo también sea en referencia. Y nada más, decir, yo creo que lo han dicho todos los distintos alcaldes... ...seguimos apostando, seguimos consolidando este espacio, este punto de encuentro... ...y invitar a todos, ¿no? A todas a que disfruten del esfuerzo que seguimos teniendo... ...las medianías por potenciar un sector primario que es fundamental... ...para dinamizar la economía a nivel regional. Desde el municipio de Tejeda siempre hemos visto con buenos ojos esta iniciativa... ...y la estamos apoyando en su totalidad. También quisiera aprovechar este acto para agradecer al señor consejero de Agricultura... ...del Cabildo de Gran Canaria, una pequeña subvención que le ha dado al Ayuntamiento de Tejeda... ...para recuperar una máquina partidora de almendras que estaba por ahí dando vueltas. Afortunadamente ya la tenemos casi ya en funcionamiento. Y esto es un acicate muy importante para los agricultores de Tejeda... ...puesto que ese producto que hasta ahora pues estaba un poco abandonado... ...le motiva para que la gente vuelva otra vez al campo y empezar a recolectar la almendra... ...que tanto beneficio originó en su momento. También por supuesto tenemos buenas mieles, buenos quesos y unos excelentes caldos... ...que están obteniendo premios a nivel nacional. Simplemente invitarles a que el próximo día 17, 18 suban a San Mateo... ...para que hagan degustación de todos estos productos. Que en Gran Canaria tenemos unos productos de extraordinaria calidad... ...que no tenemos por qué exportar nada porque hay buenas marcas y buenas cosechas. Simplemente agradecerles su presencia y nada más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!